Con un poquito, con un poquito de sentimiento De parte de la luz del diamante mami Dicen que nadie se muere de amor Y que el corazón no llora, pero no es cierto Pasan los días, pasan las horas Y por dentro mi alma se siente sola Dicen que no existe el amor y es triste Pero no pensé lo mismo cuando te fuiste No puedo olvidarte, lo que hago es amarte De mi corazón yo no puedo sacarte Dicen que no existe el amor y es triste Pero no pensé lo mismo cuando te fuiste No puedo olvidarte, lo que hago es amarte De mi corazón yo no puedo sacarte Y en la noche contigo sueño, me paso llorando como un pequeño, que tú eres mi nena, que yo soy tu dueño, que tú eres la luz que ilumina mi llegada, no lo pienses más, tú mereces ser la amada. Cariño, yo te doy amor desde niño, desde que eres un mocoso, desde que eres un lampiño, pues te lo digo porque tú recuerdas eso, que yo fui el primer charlatán que a ti te robo un beso. Porque me dicen que el amor no existe, me dicen que nadie se enamora, entonces porque yo estoy triste y lloro por ti a cualquier hora, y dicen que el amor no existe, no, y que nadie se enamora. Entonces porque yo estoy triste y lloro por ti a cualquier hora, dicen que nadie muere de amor, y que el corazón no llora, pero pasan los días y pasan las horas, y por dentro mi alma se siente sola. Dicen que nadie muere de amor, y que el corazón no llora, pero pasan los días y pasan las horas, y por dentro mi alma se siente sola. Se siente sola. Se siente sola. Y por dentro mi alma se siente sola. Se siente sola.